Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, te saluda tu brujita Luna John. Yo hoy traigo para ti un súper secreto para poder liberar los espacios de mala energía y también liberarte a ti de energía pesada. ¿Crees en la mala suerte? ¿Piensas que nada te sale, que nada funciona, que todo te va mal? Bueno, es el momento de que conozcas el secreto de los inciensos y esto puedes encontrar también una gran liberación gracias a los vídeos que tengo en el canal de limpiezas y sobre todo trabas que puedes sacar. Hoy vamos a hablar de los inciensos, el incienso de nachampa que es importante para que puedas de alguna manera abrir tus caminos y también el carbón litúrgico para que puedas limpiarte tú, tu energía y también tus espacios. ¿Sabías que los espacios se van a cargar, se llenan siempre de problemas, de manifestaciones, de conflictos, de sufrimiento, de llanto, de pobreza, de discusiones, de separaciones y todos estos ambientes al estar cargados y no tener un desfogue hace que siempre tengas la misma energía que llamamos mala suerte? Y la suerte no existe, la suerte la haces tú trabajando diariamente, pero lo que vas a hacer en este momento es poder obtener inciensos. El incienso de nachampa, un incienso natural con varias propiedades y lo primero vas a encenderlo en el centro de tu casa y vas a empezar a limpiar dando círculos al sentido de las agujas del reloj y limpiar desde el centro de la casa. Luego vas a ir hacia la puerta de entrada, las ventanas que tienen que estar abiertas y todos los espacios que van en tu casa, como los dormitorios, el baño, la cocina, el comedor y luego dejar consumir todo el incienso. Puede ser grande o pequeño, una vara funciona. También puedes utilizar carbón litúrgico y esto es para limpiar tu cuerpo. Encender un pedacito de carbón litúrgico, quemarlo y dejar que justamente se limpien tus manos. Puedes limpiar tu rostro, puedes pasar este incienso por tu cuerpo. Lo que va a hacer es que tengas apertura de dinero, éxito, que llegue trabajo, que llegue abundancia, que llegue el amor, que empieces a aclarar la salud. Así que ya lo sabes. Si quieres descubrir mucho más sobre las limpiezas energéticas, puedes ir a la lista de reproducciones en donde vas a encontrar muchas formas de poder liberar nuestra energía. Así que te dejo, ya lo sabes, mis redes sociales para seguir en contacto y suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para tener notificaciones diariamente. Nos encontramos el próximo video. ¡Chau!